Muy bien, vamos a ver el compacto de lo que fue el partido televisado en la mañana de ayer. Una mañana espléndida realmente de sol. En el Nassasi, Villa Teresa derrotó a Oriental de La Paz por dos tantos contra cero. Ambos llegaban invictos a este enfrentamiento. Aquí está lo más importante del partido que compartimos en vivo en la mañana de ayer. Otra vez para Martínez. Le da de derecha. Apenas afuera. Por arriba del palo, por arriba del horizontal. Me gusta mucho pegarle a Martínez. Casi en busca el primero. Conociendo a Martínez me parece que se viene un remate al arco. Me da la sensación. Hay tres hombres en la barrera. Varios esperan. Esa pelota. Martínez. El arquero. Hidalde hacia el costado. Y luego la terminan sacando. Pagaba 1-10 que Martínez. Y va a probar para vulnerar la valla de Hidalde. Empieza a levantar el partido. Pablo Lima. Levanta la vista Lima. Marcelo Tapia va a quedar mano a mano con Cardoso. Tapia en el área. Sigue Cardoso. El busca pie. Charquero. Gol. 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 De Villa Teresa. Jonathan Charquero en la zona quemante. Donde le gusta a él estar para definir la jugada Luego del desborde de Tapia Por izquierda La termina tocando el 9 Señoras y señores Se rompe el 0 en la Sassi Pasa a ganar Villa Teresa 1-0 frente a Oriental La aparición de Charquero Cristian Vaquero Acomoda el cuerpo Vaquero Se frena Vaquero Manuel Cáceres Ahí está el fondo Le tira el cuerpo Arriba Buzón Viene el centro pasado A ver quién llega Brusone Y Federico Puente Cierra la puerta Esconde la llave El número 13 Lo mejor en ofensiva de Oriental Trinidad le prende Martí Corena El arquero responde bien Se acordó de atacar el equipo de Villagra Y viene para Juan Pablo Fagundes Por el medio Vaquero Por el medio Ruso Sigue Fagundes Para Vaquero Ahí está Martí Corena Grudo pegó en la mano de Martí Es increíble Increíble penal Sanciona Daniel Rodríguez La mano fue clarísima Lejos del cuerpo además Daniel Rodríguez pita la pena máxima Va a llegar Maxi Se mueve Martí Corena Llega Ruso Martí Corena Martí Corena Vuela contra el palo izquierdo Adivinó la intención Del número 9 Señoras y señores Sigue todo igual Ganalvilla por mínima Insiste Oriental El envío Al área chica Busca Vaquero Sacan hacia atrás Ruso que va Por arriba Del horizontal El disparo de 9 Que se toma la cabeza Que no lo puede creer Avanza Lima Se viene el 8 Lima para Charquero Antes Gualbaez Martínez En acción Marcelo Tapia Tapia de zurda Le gustó para prenderle Probó el 10 La pelota se fue Por arriba del palo Se suelta el 17 Va a encarar a Baez La tira por un lado Sigue Marcos Montiel Se apoya en Pablo Lima Le marca el pase a Ayala Ahí viene para Ayala Ayala al medio A ver quién llega Charquero la va a buscar Queda un reclamando penal De Andrés González Que ya la pasa Sousa Mota tirando Para Pablo Lima Lima que gira Mirá que pase Le salió para Rodríguez Ahí lo va a liquidar Rodríguez que se viene Gol 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 Le dice Teresa Facundo Rodríguez En el último ataque del partido Había quedado mano a mano Y por la fecha Con el arquero La pelota le pasó por debajo A Iraldi Es el segundo Villa Teresa Está alcanzando la cima De la tabla de posiciones Espera lo que sucede Más tarde con Juventud Está ganando Oriental 2 a 0 Señoras y señores Final del partido Final del juego Aquí en el Nasasi Por la tercera fecha El campeonato uruguayo De la segunda división profesional El Villa Derrotó a Oriental 2 a 0 Llega a 7 puntos Llega a la cima Y aguarda Lo que ocurra más tarde Entre Juventud y Albion La clave creo que fue El no desesperarse El seguir jugando De la misma manera Sabiendo de que En cualquier momento Aparecía el gol Y bueno después Pudimos cerrarnos bien Y aprovechar el último Para poder liquidarlo Y terminar con tranquilidad ¡Suscríbete al canal!